Es que precisamente más de 5 mil solicitudes han sido aplicadas para FEMA por los desastres que causaron a su paso los siete tornados y las fuertes tormentas del pasado 26 de mayo y que afectó de gran manera a la ciudad de Rogers y sus alrededores. Aquí les compartimos la segunda parte de la entrevista con Roberto Baltodano, oficial de Asuntos Exteriores de la Agencia Federal para Emergencias. Veamos. FEMA es la Agencia Federal para Emergencias que se activa cuando hay alguna catástrofe como lo que pasó en Rogers y sus alrededores. En nuestra situación está ayudando con dinero a todas esas personas que sufrieron daños por los tornados que sacudieron al noroeste de Arkansas y otras regiones cercanas. Hay un trámite que se debe seguir, pero no es difícil. Si aún no ha pedido ayuda, hágalo, pues hay una fecha límite para hacerlo. Al cierre de ayer habíamos recibido sobre 5 mil aplicaciones y se han distribuido más de 4 millones de dólares. De manera que hay una gran necesidad. Sin embargo, sabemos que todavía hay personas que por X o Y no han aplicado. Por favor, no espere. Vuelvo y repito. Si no tenía seguro, aplique. Disasterassistance.gov 1-800-621-3362 o por la aplicación. Pero no espere. Aplique hoy mismo porque esta ayuda caduca a finales de junio. El 30 de julio esta ayuda financiera de parte del gobierno caduca. Puede ser que extendamos la fecha, pero ¿por qué esperar? Hágalo hoy. Casualmente, ayer abrimos un nuevo centro de recuperación en el condado de Fulton, pero tenemos en Baxter, estamos ubicados en el Food Bank de la parte centro norte de Arkansas, que está en el 1042 Highland Circle, en Mountain Home, en Benton, en el NWOC, que es el college, en el 1211 Southeast Eagle Way, en el edificio estudiantil. En Fulton County, estamos en el edificio de la corte, en el 123 South Main Street. Y como les dije, no tienen que visitar un centro para aplicar. Pueden aplicar por internet, por teléfono. Las líneas telefónicas están abiertas de 6 de la mañana a 10 de la noche. Opción 2 para que le hablen en español o a través de la aplicación. El proceso de aplicación realmente no avanza si usted no cumple con la inspección. ¿Qué pasa? Cuando usted emita esa aplicación, lo van a llamar por teléfono. Vamos a pedirle una identificación con foto para establecer su identidad, información, una documentación que establezca su residencia. En ese sentido, hablamos de si es dueño de casa, nos puede traer un recibo del mortgage o un recibo de los impuestos. Si es inquilino, puede ser una copia del contrato del arrendatario o un cheque cobrado por el dueño de la propiedad. Entonces, el inspector le va a emitir una carta de elegibilidad. Ahí le vamos a informar por cuánta ayuda le vamos a brindar o si encontraron que no es elegible, por qué no es elegible. Por eso es importante que lea la carta completa, porque generalmente cuando se la encuentra no elegible es porque necesitamos más información. El trámite para la ayuda toma tiempo, pero vale la pena aplicar. Cabe mencionar que el dinero proporcionado no tendrá que ser regresado.